Hola. Hola. ¿Qué tal? Bien. ¿Tú? Bien. ¿Qué tal tu clase de español? Sí, muy bien. Hoy hemos aprendido el alfabeto. Ahora conozco palabras en español con todas las letras del alfabeto. ¿Sí? ¿Seguro? Claro. Mira, dime una letra y yo te digo algunas palabras. De acuerdo. Bueno, el alfabeto español tiene 28 letras, así que vamos a probar solo con las vocales. Por ejemplo, la A. Como amigo. Tú eres mi amigo. O como antiguo. Esta casa es antigua. Tiene 50 años. Muy bien. ¿Y con la E? Pues, por ejemplo, enero. Enero es el primer mes del año. Genial. ¿Y con la I? Imaginación. Yo tengo mucha imaginación. Ya veo. Muy bien. Imaginación. ¿Y con la O? Con la O, por ejemplo, ojo. Yo tengo los ojos marrones. Y tú tienes los ojos verdes. Vaya. Muy bien. Y por último, con la U. Universidad. Yo estudio en la universidad. ¿Y cómo se escribe la palabra universidad? ¿La puedes deletrear, por favor? ¿Deletrear? Sí. Deletrear. Es decir, decir letra por letra. Ah. Universidad. U-N-I-V-E-R-S-I-D-A-D. Universidad. Muy bien. Pues, está claro. Eres la reina del alfabeto.